hola y bienvenidos a un nuevo chismecito pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo y empezamos este chismecito hablando de Kuno en donde estuvo ofendiendo a la novia de Rod Contreras toda la polémica entre Kuno y Sabrina empieza por este TikTok donde Kuno no quiso elegir a Rod Contreras y en donde Sabrina le estuvo comentando a Kuno échale ganas y Kuno le responde échale ganas tú intentando ser original en pocas palabras le quiso decir la copia de Domelipa y es que Kuno además le estuvo dedicando un TikTok a Sabrina donde le dice échale ganas tú socia a lo que muchas personas en la parte de los comentarios empezaron a etiquetar a Sabrina y donde le dicen échale ganas pues y donde le dicen también que Kuno le está mandando una indirecta a Sabrina y es que Sabrina no le está gustando para nada esas indirectas que le está mandando Kuno y es por eso que ella decía hacer un like y decirle varias palabritas para Kuno así le responde Sabrina a Kuno está bien uno tiene que comer uno tiene que pues si uno tiene que comer entonces si esa es su técnica para sobresalir en la sociedad y trabajar y que le vaya bien pues adelante y la meneta no me molesta que hable o sea yo no puedo hacer nada no me molesta que hable mal de la gente o sea como les explico no me molesta que haga lo que quiera water a ver pero porque empeñarse en una persona sabes y aunque yo sé que muchos lo saben que cuando habla de alguien y de Ross más que nada es de la forma que se les sube el ritmo pero si eso le funciona y eso le da para comer y para sobrevivir adelante para todos sale el sol pero anda el sol sale para todos pero que feo que muerdan una mano que les dio a comer eso no es de personas pero pues cada o sea yo no puedo venir a decirle o a tratar de cambiar una mente que así educaron que eso está bien para él pues cada quien tiene su manera para subir ándale es su forma números es su forma de de salir a dar de qué hablar ejemplo hay gente se me salió la comida hay gente muy talentosa que sobresale con cosas padrísimas como oyeron a Miroslava ella dijo que Kuno le gustaba ser polémica para ganar vistas que cuando habla de Ross es donde más vistas tiene y que también era su forma de ser para ganar para la comida y es que Kuno también están polémicas con Karol Castro y donde Karol Castro y Kuno se tiran indirectas por Twitter Karol Castro estuvo tuiteando donde dijo y no no se confunda nadie se ofendió por el filtro ni siquiera por las caras sino que me pareció bastante incoherente que hace dos días él se acercara a mí diciéndome que no tenía ningún problema conmigo pero públicamente hace ese tipo de expresiones con texto y luego dijo pero bueno estoy en una etapa de mi vida que me encanta y las malas vibras para otro lado los quiero mucho y que tengan linda noche y luego estuvo tuiteando donde dijo en fin la hipocresía y una persona le comenta que onda con Kuno o sea desde hace ratico veo como en videos te tira feo y tú ni en pedo con él a lo que Karol Castro le comenta lo mismo me pregunto si él fue el que se acercó a hablarme hace dos días y luego Kuno le responde hago exactamente lo que ella defender a mis hermanas o que no ella anda haciendo menos a Flavia y a muchas otras por defender a su grupito y Kuno recientemente estuvo subiendo este tiktok donde dice cuando hace que todo su grupito me ataque en redes y ahora cambiando de tema vamos a hablar de Rob Contreras y es que después de que Domelipa y Deco anunciara su compromiso se estuvo viralizando este tiktok donde Rob Contreras está burlando el compromiso de Domelipa y Deco y es que además Rob Contreras estuvo haciendo un like explicando que ese tiktok era viejo quiero sacar el contexto el que me están aquí están comentando el video de el de se va a casar jaja sí, sí, sí oigan déjense de tonteras ese video lo saqué hace tres meses déjense de de estupideces de estar comentando esas cosas porque se me hace como una falta de respeto hacia mí hacia esas personas porque güey ya me vale un coño me vale un coño todo todo eso yo estoy enfocada en lo mío yo estoy haciendo lo mío yo tengo lo mío gracias a Dios estoy trabajando en cosas importantes cosas chidas para estarme como apagando y yo se los dije a mí me pueden comparar y es que además Rob Contreras estuvo llamando bastante la atención por sus historias en Instagram donde se le ve como presume a su novia Miroslava y es que Miroslava le estuvo haciendo un baile sexy a Rob Contreras Miroslava y por otro lado se estuvo filtrando este TikTok donde se ve a JD Pantoja con un hombre y donde dicen Pantoja andaba con él y Kimberly a la misma vez y una persona comenta solo veo fotos juntos no veo fotos besándose o algo que lo compruebe son fotos que cualquier persona se tomaría con su amigo es que muchas personas empezaron a comentar de que él había sido novio de JD Pantoja comentarios como esto donde dicen porque dice que fueron novios eso jamás se probó y si es porque tiene fotos juntos yo también me tomo fotos con mis amigas que son VIP y aquí hay muchos más comentarios le mando saluditos muy especiales a Tamara Cuevas a Vicky18 Lía Calza Mariana Valencia a Ikeri Nicole Cortés Lorena Espinoza Esmerlín Ramos Matías a Itcha Romero a Laura a Cecilia Vega a Margarita Jaques a Diana Itze a Sofía Bebé Alonso Torres Bárbara Serpa a Ainara Martínez mis ídolas Lely Jimena a Carlos Gabriel Palma Dulce González Arianna González Abel Neri a Javier Manso a Dricarias a Caterine Abigail Cecilia Blas a María y sus aventuras Virginia Alonso Leticia Martínez muchas gracias por siempre apoyar mis videos y si tú quieres un saludito muy especial solamente tienes que comentar este video y darle mucho amor y compartir y si te gusta este chismecito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario lo que te pierdas y si te pierdas Gracias.